Julgánera, recordar es volver a vivir Vamos a bailar paisanos, vamos a gozar Norteñita, ¿por qué no vienes conmigo junto a mis brazos? Norteñita, ¿por qué no vienes conmigo junto a mis brazos? Como antes, me morías por quererme y abrazarte Como antes, me morías por quererme y abrazarte Hermosura, con el choque tú me olvides, prenda de mi alma Hermosura, con el choque tú me olvides, prenda de mi alma Con mi alejón, ¿por qué no encuentro cariño junto a tu lado? Con mi alejón, ¿por qué no encuentro cariño junto a tu lado? ¡Musica maestra! Tu hermosura Hermosura, con el choque tú me olvides, prenda de mi alma Yo me alejo, ¿por qué no encuentro cariño junto a tu lado? Yo me alejo, ¿por qué no encuentro cariño junto a tu lado? ¡Ahora! Ya me voy, ya me voy, ya no me verás En la nochecita, en la mañanita, no te acordarás Ya me voy, ya me voy, ya no me verás En la mañanita, en la nochecita, no te acordarás ¡Ahora! ¡Ahora! En la nochecita, en la nochecita, en la nochecita, no te acordarás Y la nochecita, en la nochecita, en la nochecita, no te acabe että en la nochecita, en la nochecita, en la nochecita, no te acordarás Yo lo voy a decir, no, orgulloso, prevencioso Yo lo voy a decir, no, orgulloso, prevencioso Después de llevarme a tu tierra me olvidaste Después de llevarme a tu tierra me dejaste Calle con te bailas, tierra hermosa, generosa Calle con te bailas, tierra hermosa, generosa Donde he llorado por un cholo, guaracino Donde he llorado por un cholo, vulcanero Ahora, músico maestro Alguien hay que recordar es volver a vivir Es una música que no pasará de moda Eso Sí, 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 sí Otra vez así, dama Eso Calle con te bailas, tierra hermosa, generosa Calle con te bailas, tierra hermosa, generosa No, 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 no Donde he llorado por un cholo, angallino Donde he llorado por un cholo, vulcanero Ahora, Ahora, Si es chorizo, linda, si es chorizo, linda Si eres amor Contigo me andas del anda Contigo me voy a casar Si es chorizo, linda, si es chorizo, linda Contigo mi brazo y lazo, contigo me voy a empezar ¡Vamos ahí! ¡Gosta la vida! ¡Chino Luis te vas a cantar! ¡Ahora! ¡Más, más, 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 así, 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 así se baila y así te goza ¡Gosta! ¡Sí, sí, yo listo, lindo! ¡Sí, sí, tú eres mi amor! ¡Contigo mi andas helando! ¡Contigo me dejas ser! ¡Ahora! ¡Muchas gracias! Ya ves, Chino Ruiz, te vas a casar ¡Ay, ay, ay! Fernando Gutiérrez Soto que se va a casar